Es un nuevo amanecer, levántate contento por ti y así contagiarás a quien te rodea. Mira la vida con positivismo, ayer quedó atrás, hoy tienes la oportunidad de hacerlo mucho mejor. Madruga, así tienes más horas para hacer lo que más disfrutas hacer. Disfruta del paisaje, quien dijo que la meta era lo más importante. Lo más importante es el camino, no te lo pierdas, sé feliz, sonríe, sonríe por ti y para ti y así contagiarás a otros y verás que rica es la vida. No te quedes sin disfrutar hoy, conquista hoy. No te quedes sin disfrutar, no te quedes sin disfrutar, no te quedes sin disfrutar. ¿Vori planeta?